Bienvenidos otra vez a Dasheneco Show Mi gente, por si acaso estoy grabando con mi celular porque mi cámara se descargó Así que van a ver un poquito que la calidad va a bajar tremendamente Esta video reacción que voy a hacer es una video reacción prácticamente breve Y es para enseñarles a las personas que uno no puede dejarse llevar de la gente que te critica Y que te dice que tú no puedes Así que cuando alguien te diga que tú no puedes Ahí es que tú tienes que poner de tu parte No para mostrarle a esa persona que tú puedes Sino para mostrarte a ti mismo que nadie te humille y que diga que tú no puedes hacer algo Mientras están aprendiendo la canción, un comentario de Edison hace que sus compañeros pierdan la convicción por un momento Aunque me dieron la opción de cambiar a uno de ellos Yo dije que no quería cambiarlo porque creo en mi potencial como líder Si tengo que sacar a alguien, tal vez a Eric Bryan porque él no habla inglés Y a mí hasta este punto en la competencia me dan muchas canciones en inglés Y él dijo que era yo, por el idioma Nada, eso no me vino de verdad, yo vine aquí por un propósito, yo vine a ganar la banda Wow, mano, que tú le digas que quieres cambiar un integrante porque no habla inglés Brother, te pasaste con eso que hiciste Y queda demostrado, cuando tú tienes esa pasión por la música, por lo que sea Y tú dices, ok, le voy a meter todo el amor del mundo, la disciplina Voy a hacer todo para poder lograrlo Queda demostrado que sí se puede cuando tú trabajas duro para lo que quieres Porque hoy en día rechazó prácticamente a Eric Y hoy en día Eric es un artista ultra mega famoso, mi gente Y ha viajado el mundo entero con su música Y aparte de eso aprendió muchísimo a cantar Pero que hoy en día Eric tiene una voz Pero es increíble O sea, que cuando tú quieres, mi gente, lograr algo Y te propones hacerlo, lo logras Esos maestros de canto que le pusieron a estos chicos de la banda Eran increíbles, ¿no? Estudiese, pero cuando vi a este, wow, me quedé impresionado Los otros muchachos vienen como nosotros decimos Paulillo Y él, no sé si es que está nervioso, cansado Pero se tiene que poner para su número Criticaron un poquito tu forma de ser acá ¿Crees que esa fue la razón por la cual quedaste fuera? Ah, esta gente juega un demasiado juego Pero yo no sé ¿Qué quieres decir con eso? Ok, yo creo que este chamaquito tenía el ego demasiado Pero allá arriba en lo que tiene que ver con la música O sea, se nota, pero alegua Esto todo es un juego Hay que jugarla bien Parece que fallé en algunas cosas ¿Pero qué es un juego? ¿A qué te refieres? Esta competencia es un juego Todo es un juego Ok, estoy mostrando esto para que vean que este chico luego fue eliminado de la banda Cuando subestimó a Eric Brian Colombe Integrante ahora de CNCO Y para que ustedes vean, señores, que la vida da vueltas Como dice un dicho Hoy por ti, mañana por mí Él se sentía muy superior Se sentía que cantaba más que todos Y miren como Eric, que en ese momento no estaba tan preparado Logró estar en CNCO Y hoy en día es una de las voces más bonitas de CNCO Bueno mi gente, aquí es cuando la vida te da una lección Y te dice, no importa que te critiquen No importa lo que digan No importa lo que sea que te hagan Si tú te enfocas en lo que quieres Si tú te enfocas en tú En lo que deseas Con disciplina Con trabajo duro Lo vas a lograr Y eso fue lo que hizo Eric Integrante de CNCO Y nada mi gente, esto era una pequeña reacción que quería subir Para que la gente se motive A que sí puedes lograr lo que tú quieres Aunque la gente te critique Espero que te guste Suscríbete Dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Estamos super activos ¡Chau!